El ex futbolista profesional Rodolfo Villegas Escamilla agradeció a los padres de familia que desde ayer llevaron a sus hijos al campo de fútbol de los hermanos Rosas del Cerrito para aprender las técnicas del fútbol, ya que 10 niños y jóvenes llegaron para entrenar donde el ex Puma les está enseñando lo básico, desde conducir el balón, cómo detenerlo, utilizando el pecho y las piernas, así como también buscando mejorar la condición física. Pues sí, y aparte más que nada implementar aquí una escuela que es la intención primero con este curso y ya veremos la respuesta que hay de parte de la gente. Sí, o sea, lo que les comenté la otra vez, a una edad temprana pues ellos asimilan todo lo que se les enseña y los jóvenes también. Sí, dos horas, de 9 a 11 de la mañana, aquí en la cancha del Cerrito, que es la que ahorita me facilitaron. Podemos ver que hay tres jóvenes de 11 a 15. Sí, y a eso también les va a servir a ellos, por eso yo les estoy invitando a todas las categorías, niños, jóvenes, adultos, si es necesario también, para que ellos más que nada se acondicionen físicamente y los niños pues aprendan los fundamentos de fútbol, que como yo veo, tienen muchas carencias en ese sentido. Los entrenamientos, señaló Villegas Escamilla, en sí no son difíciles. Lo importante es tener mucha disciplina y saber que el fútbol es fácil de jugar. Simplemente hay que ponerle mucha dedicación y esmero a lo que se hace. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández. Gracias. 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 Gracias.